Él vino con el dato el viernes de que en La Plata algo empezaba a suceder con Lisandro Magallán y que en La Plata, había dicho Nico, tenían que el pase difícilmente se haga. Algo así dijiste. Sí, porque estaban preocupados. Aprovecho a saludarte Martín, a saludarte Flor. Hola. En el mundo gimnasia más precisamente, porque todos sabemos que a través del mecanismo de solidaridad y por los derechos de formación, a gimnasia le correspondía entre el 20 y el 25% de un hipotético dinero que le entre a Boca por la venta de Magallán al Ajax. Pero pasaban los días, no se concretaba, pese a que Magallán se había hecho la revisión médica y se cayó todo. Y a esta hora hay que decir que la transferencia de Magallán está frenada, que da la sensación que no se va a hacer. El jugador ya estuvo reunido con Guillermo y con Angelisi el último viernes. Él le ha pedido hasta personalmente a la dirigencia de Boca que ha llegado el caso de que se llegue a la situación que hoy anuncia, o que no anuncia, pero que el Ajax ya comunicó. Una mejora de contrato, una situación que para él no va a ser beneficiosa si no se hace el pase. Así que por ahora Magallán comienza a trabajar con Boca la semana que viene. En estas horas puede que haya novedades nuevamente con Carlos Izquierdos, por el cual Boca hizo una oferta y ya fue rechazada. Tal vez entre hoy y mañana Boca trate de mejorar esa oferta. Debería hoy o mañana firmar el colombiano Villa. Lo de Guzmán es cuestión de días de esperar y después ver qué va pasando y qué va surgiendo en un mercado de pases que a Boca se le está... que le está costando, porque es lógico. Fue a buscar jugadores importantes. Martín, en definitiva, esto de Magallán se frena porque todavía no tienen al otro central 100%. Ahora, ¿esto puede influir en la relación entre Magallán y Boca? Porque yo como jugador, si estoy a punto de irme, ya fui, me hice la revisión médica, hice todo lo que tenía que hacer y de repente, por la dirigencia, porque no tienen al otro central, Izquierdos o quien sea, no me puedo ir. Sí, es una buena lectura, Flor, la que haces, parecida a la de Lisandro Magallán, que a esta altura lo que seguramente pedirá es un contrato similar o parecido al que él iba a ganar en Europa, porque para él era un paso importante justamente desde lo económico. Él escuchó de Boca, del técnico de Boca el viernes, la intención de la necesidad de que se quede porque no llega nadie. Así que por estas horas, Boca a Magallán no lo vende, salvo que en estas 48 horas Boca meta un batacazo, que sería incorporar a Izquierdos y algún otro central más. Yo acá hice, me pregunté al aire el otro día qué era de la vida o qué va a ser de la vida de Gustavo Gómez. Hasta ahora no está muy claro qué es de la vida de Gustavo Gómez, aunque recién un empresario me dijo, quizás el miércoles se anuncie como nuevo jugador de Palmeiras. Mientras tanto, en silencio, hubo el fin de semana alguna situación que alguien del entorno de Gómez le hizo saber a Boca. Nada más que eso. Después veremos cómo sigue la historia.